Hey que onda amigos de youtube soy TomGalaxy74 mejor conocido como Kinomoto2000 Y aqui estamos jugando GTA con el Niga man Bueno se cayo, el Niga se cayo Aqui esta la señora Niga Y bueno Hoy que vamos a hacer? Vamos a robar nuestro primer Primero tengo que ver cuanto dinero tengo No se cuanto dinero tengo, no se como verlo Se nota que soy noob aqui Bueno lo que vamos a hacer Uy que te atropello Jejeje Eh bien Lo que quiero hacer es Ay en serio no tengo Bueno aqui Aqui Vamos a conseguir primero un Un avioncito Para luego ir Y tal vez mas adelante quisiera Tratar de De Hacer un bug No 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 La estrellita Abeliga Kung Fuay Y se golpea la cabeza A veces pienso que algunas veces puede sobrevivir de una caida Pero como? Y bueno Ahora lo descubriremos Vamos a subir esta terraza Y si hay un helicóptero mucho mejor Bueno Vamos Quiero ver si hay un helicóptero por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui no hay ningun helicóptero Y bueno Algo es que nos caemos Jejeje Ay que te caes Ay que te caes Ay que te caes Bueno Dejamos de hacer locuras Y ahora vamos Y ahora vamos Que pasa si me caigo aqui En serio que pasa? Me caigo LOL Bueno Todo es posible Y bueno aqui esta lo que he buscado Vamos Vamos a agarrar esto Vamos Nos voy a llevar a dar una vuelta Con el Nigaman Vamos Ahora si me acordaria donde estaba el punto Estaba Por estos rieles Por estos rieles Diré Bueno aqui damos la vuelta super pro Subimos los escalones Wow Aguas que nos caemos Vamos a subir esto Ay Ah bueno El primer trabajo de Nigaman Buenas de todos Jaja Uff Corre La policia Vamos a ver Ay cuidado Y... Aqui estan Voy a ponerme un Un aqui para saber que estan aqui Y ahora lo que vamos a hacer es Venirnos Para aca Si mal no me equivoco Tiene que haber una entrada Aguas que te... Derrumbas Ay Hay que dar la vuelta Super vueltita Aguas Aguas Ay me caigo Muy bien Muy bien Y esos que Y esos que Y esos que Yo no les hice nada malo No, luego me pueden matar Corre Soy un toque de vida asi que Y este me quiere No se Bueno vamos Vamos, vamos Por las rivillas del tren No Bueno No importa Vamos Aqui esta, aqui esta, aqui esta Lo que buscaba Muchos decían que los bugs No servían Pero solo uno Podia Hacer esos bugs Y ese alguien es Kino Moto 2000 Vamos a ponernos aqui Aunque no se como Vamos, Nigga Man Espero que no venga el tren Justamente Vamos, Nigga Man Nigga Man en camino Ay no se como antes se hací una vez esta cosa Vamos, tu puedes, Nigga Man Ok Vamos, 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 vamos 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 Listo Yo se que Nigga Man podía Pero ahora vamos a Checar a ver si Somos enemigos del tren Bien Aquí vamos La verdad es que ese no es el tren A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, que pasa, que pasa, que pasa Bueno, algunas veces tenemos que No podemos conducir esto No, 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 no Bueno Tantos golpes, pero Nigga Man nunca muere Vamos, Nigga Man Uy, que me caigo Nigga Man se cae Sí Bueno, vamos Bueno, vamos Oye Oye Oye, oye ¿Qué estás tomando? ¿Por qué no me das? Eh Yo quiero Dame Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hola, me gusta tu motita, Nigga Motita No, 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 no ¿Saben que voy a guardar esto? Me gusta el color Parece oro Oro no es, plata no es ¿Qué puede ser? Muy bien Hay que guardar esta camionetita Vamos Super estacionada Perfecto Nigga Man Así Se lo hace Muy bien Ahora, Nigga Man Es hora de Robar tu primer avión Vamos El cochecito de Nigga Man Aquí está Muy bien Vamos, Nigga Man Nigga Man Yo sé que tú puedes Cuidado Ruletitas por aquí Ruletitas por allá Ruletitas por allí Ruletitas por allá Ruletitas por allá Vamos, Nigga Man si puede Ahora Ahora ¿Para dónde hay que ir? Por aquí Nigga Man puede Nigga Man puede hacer todo Hace incluso morir Y revivir otra vez Lo golpean Lo golpean Lo golpean pero aún así el carro se mueve Y así Vamos Ahora te Nigga Man Nigga Man Oh Nigga Man no es posible Nigga Man Nigga Man Nigga Man Aquí hacemos una ruleta Aquí hacemos una 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 completa Una completa Vamos 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 Como A que me destrozo toda la vida Vamos Perfecto Creo que eso fue aparcamiento perfecto ¿No? Vamos Vamos a salir de aquí Uy Ya les puso un nuevo de estas Así que me tienen que pagar ¿Eh? Y esta es su nuevo algo Cuando dicen Que Nigga Man no puede hacer nada Nigga Man hace todo Y por cierto yo quiero esta camioneta Nigga Man quiere esa camioneta Nigga Man quiere esa camioneta Perfecto Nigga Man va en camino Nigga Man está a punto de llegar Nigga Man rompe todo lo que sea Y ya Y ya no se me ocurre otra cosa Así que yo lo Nigga Man va a probar uno de estos Su primer avión Vamos Su primer avión Su primer avión de Nigga Man Vamos Nigga Man puede Sin paracaídas En serio Nigga Man puede Nigga Man puede Nigga Man puede ¿Podrá Nigga Man? ¿Podrá Nigga Man conseguirlo? Lo consigo Lo consigo Lo consigo Lo consigo Nigga Man puede No hay ningún Enemigo Un avión No me parará No me parará Y ahora ya no jala el avión El avión No me parará Ojalá El avión está A punto De explotar Nigga Man pudo Nigga Man está dando la vuelta Muy bien Vamos 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 Nigga Man puede volar Abeliga Kung Fuay Abeliga Kung Fuay Abeliga Kung Fuay Abeliga Kung Fuay Nuestro primera Aterrizar No Estamos perdiendo Turbulencia Hay que aterrizar Esta nave Vamos A que le aterrizo la primera Por favor A que se puede Nigga Man puede Nigga Man puede hacer todo 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 Nigga Man se corre Aterrizaje Nigga Forzoso Nigga Man pudo Sobrevivir Nigga Man es pro Subtitulado No 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 Gracias.